Colombia Tierra querida Con el morocho y la gran orquesta Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Ahí vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Con cariño Para el maestro Lucho Bermúdez Ey, 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 ey Y ahora Los caballeros de la salsa Yo he arroyo, el grupo Nietzsche Orquesta en Guayacán Esto no lo es para nadie Con el morocho y la gran orquesta Prepárate Colombia, linda, Colombia, tierra querida Mi canto es una oración y es un canto de la vida Y su mujer es bonita Colombia, linda, Colombia, tierra querida Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez me lo dijo Morocho, Colombia, tierra querida Colombia, linda, Colombia, tierra querida Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Ahí vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Colombia, paraíso de Renato